Ya se acerca el cielo a tu ser ojalá En los campos del Señor, del Señor Aunque la sucesión está justamente con el trigo Una mar dará, Señor Trigo sol, trigo sol, trigo sol Del granero, del granero, del Señor, del Señor Con la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo A su grande odio Trigo sol, trigo sol Del granero, del granero, del Señor, del Señor Con la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo A su grande odio Te agradece, te condeno a mi Cristo Con la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo El Señor, del Señor Con la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo A su grande odio Con la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo Con la sangre de Jesucristo Con la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo Con la sangre de Jesucristo Con la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo A su grande odio Trigo sol, trigo sol, trigo sol Del granero, del granero, del Señor, del Señor Con la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo A su grande odio Con la sangre de Jesucristo A su grande odio Con la sangre de Jesucristo Con la sangre de Jesucristo